¡Ja, ja, ja! Debe llamarse María de Tal Como solía siempre soñar Es verdad, era en aquella época Seguramente más linda que hoy Maneras serias, lenguaje correcto Vestido discreto, sin aspavientos Siga descartando profesiones Sin prisa ni apuros llegará Como la dama de las camellias Que deja el nido y se va Es verdad, era en aquella época Seguramente más linda que hoy Maneras serias, lenguaje correcto Vestido discreto, sin aspavientos Siga descartando profesiones Sin prisa ni apuros llegará Como la dama de las camellias Que deja el nido y se va Siga descartando profesiones Sin prisa ni apuros llegará Como la dama de las camellias Que deja el nido y se va Que deja el nido y se va Siga descartando profesiones Sin prisa ni apuros llegará Como la dama de las camellias